FM de 89.1 Radio Universidad Uno de los temas de la actualidad tiene que ver con lo que dejó la explosión en la escuela 49 de Moreno, días atrás Con la muerte terrible y dolorosa de Sandra, la vicedirectora y del auxiliar, apellido Rodríguez Rubén Rodríguez, que bueno, por esta fuga de gas no atendida a tiempo, no arreglada Bueno, terminó con la muerte de estos dos trabajadores de la educación Esto ha desencadenado, obviamente, profundo dolor, indignación Pero también, nuevamente, el reclamo histórico, reclamo de los trabajadores de la educación No solamente en Moreno, sino también en toda la provincia de Buenos Aires Para que de alguna, de una vez por todas, se pueda poner el acento en los problemas de infraestructura Que tiene la escuela provincial, ¿no? La educación en la provincia de Buenos Aires Hoy se supo, esta mañana, ya desde tempranito, que muchas escuelas decidieron no abrir sus puertas Porque muchas tienen serios problemas de infraestructura Sí, algunas decidieron no abrir sus puertas y otras fueron hasta evacuadas En algunos distritos de la provincia de Buenos Aires Después vamos a repasar cada uno de los casos Pero, por ejemplo, aquí en La Matanza son más de 30 las escuelas que suspendieron las clases Tremendo, 30 escuelas sin clases Mirá vos, estamos en comunicación con Ángel Cáceres Secretario de Comunicación de Suteba Matanza Sabemos que se ha hecho un relevamiento Y le vamos a preguntar a Ángel Cáceres ¿Cuáles son los resultados de este relevamiento que ha hecho el gremio de docentes Sobre el estado de las escuelas de aquí de La Matanza? ¿Cómo te va, Ángel? Ariel del Aquila te saluda Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Bueno, hoy estuvieron con el Sindicato de Trabajadores de la Educación Haciendo relevamiento por escuelas ¿Cuáles fueron los resultados, Ángel? Sí, mirá, estuvimos durante todo el día Desde la mañana temprano Porque, bueno, esto surgió desde Desde toda la provincia de Buenos Aires Producto ya de público conocimiento El caso de los dos compañeros muertos Por la escuela 49 de Moreno Bueno, se han realizado distintas actividades Y sobre todo el relevamiento de cuestiones específicas de infraestructura Tenemos un total de más de 40 escuelas Con, digamos, con problemas de todo tipo Que se puede enumerar en casos urgentes Donde se suspendieron las clases Y hay otros que, obviamente, se va a realizar la presentación Ante el Consejo Escolar y las autoridades y funcionarios pertinentes Para que, bueno, den reclamo y urgentemente declaren la emergencia educativa Y edilicia en toda la provincia de Buenos Aires Porque realmente tuvimos una mañana y una tarde muy convulsionada por ese tema De hecho, hubo reuniones con padres Asamblea en distintos lugares y distintas escuelas Desde secundarias, primarias, jardines Escuelas especiales Y la verdad que nosotros no nos sorprende, digamos, la cantidad de escuelas Porque creemos que puede haber más todavía En función de que estamos hablando de obra de mayor envergadura De construcción de escuelas específicas O de construcción de aulas y dependencias A estos problemas graves de mantenimiento Que se viene dando de acuerdo a la cantidad de reclamos Que venimos haciendo en el transcurso de estos últimos años En todo el distrito Y bueno, nos encontramos con este panorama Y bueno, estamos recabando las últimas informaciones en el día de hoy Y continúa mañana también De parte de los delegados y directivos Y personal de las distintas escuelas De niveles y modalidades Para tener un informe final en el curso ya de mañana Ángel, estas 40 escuelas son todas de La Matanza Solamente del distrito de La Matanza ¿Tenés idea a nivel provincia Con otros compañeros Digamos, de la provincia Que hayan hecho el mismo trabajo De hacer relevamiento ¿Tenés idea en la provincia ¿Cuántas son las que están en estas condiciones? Y por lo menos Estamos Arriesgando un número Y capaz que nos quedamos cortos también Pero Podemos decir más de 500 edificios Que están en riesgo Y que se han suspendido esas actividades Y creo que mucho más Porque realmente no tenemos Digamos, el conteo de distrito por distrito todavía Pese a que igual tenemos Algunos compañeros de otro distrito Que por ahí no han informado algo Pero cada distrito Cada consejo ejecutivo De cada Del gremio de los distritos Se han encargado De fehacientemente Llevar a cabo el número El conteo total Pero sí Estamos diciendo De que El número es Altamente Este Preocupante Porque Estamos hablando de Edificios enteros Donde Los chicos realmente Están en un riesgo Por eso se Suspenden actividades Por eso Este Se han hecho los relevamientos Minuciosos Y Y por eso mañana Además de todo esto La 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 actividad inmediata Que vamos a tener Durante el turno tarde Es decir A las 5 de la tarde Particularmente Vamos a tener una Reunión de delegados Donde vamos a Armar todo el criterio Necesario De que Medidas se va a tomar Frente a esta situación Que se va a realizar En la escuela secundaria 20 Ahí en San Justo No todas Obviamente Revisten la misma Gravedad Algunas serán Problemas De más rápida Resolución Y otras son Seguramente Problemas graves Como lo que Ocurrió En la escuela De Moreno Pérdida Fuga de gas Problemas de electricidad Graves realmente O de infraestructura Esto Se tiene en cuenta También a la hora De hacer el informe De esto Tenemos problemas Escuelas Como por ejemplo Que nos han Relevado Los casos Donde quizá No tenga problema Específico De gas O de electricidad Pero si tiene Serio problema De el espacio físico Donde Hace años Que vienen reclamando Construcción de aulas Y en otros barrios Y en otros barrios Construcción de escuelas Enteras Dada la Digamos La explosión Demográfica Que hubo En estos últimos años Se han conformado Barrios enteros Asentamientos nuevos En todo lo que es El tercer cordón Del distrito En particular Lo que es La periferia De Rafael Castillo Virrey del Pino González Catán Gregorio de la Ferrer Y demás Donde realmente Las escuelas secundarias Y muchas primarias Están desbordadas De matrícula Eso implica También El colapso De lo que es La situación De infraestructura Y los medios De infraestructura Que cuenta la escuela Estamos hablando De instalaciones Eléctricas Estamos hablando De instalaciones De gas Estamos hablando De espacio físico Y el uso Cotidiano Y la falta De mantenimiento Que eso potencia En realidad El problema Pero si tenemos Relevado Que la gran mayoría De las escuelas Que suspendieron Hoy las clases Fue por el problema De escape de gas O instalaciones Precarias de gas Que tenían O que tienen En estos casos Ahora La pregunta es ¿Qué va a pasar mañana? Porque si no estaban En condiciones hoy Muy difícilmente Se haya arreglado En el transcurso del día El problema Mañana van a tener El mismo problema Que hoy Sí, sí Bueno La medida que se tomó Es Que las clases Se suspenden Hasta el nuevo aviso Es decir Se va a requerir La intervención Urgente Tanto del consejo Escolar Como la dirección De infraestructura Y los funcionarios Y los organismos Pertinentes en el asunto Para que de inmediato Actúen Empiecen a actuar Rápidamente Para que se empiece A solucionar Este problema Nosotros creemos De que de inmediato De que de inmediato Deberían arribar Inspectores De infraestructura Gente idónea Este Matriculada Para que den El ok De cada edificio Y de cada dependencia Y de cada lugar Donde tienen que estar Nuestros alumnos Donde tienen que estar Los hijos De nuestros papás Para que de alguna manera De ellos Den el ok De que el edificio Está realmente En condiciones Y tenga Toda la seguridad Con que tienen Que contar De acuerdo Bueno A la ley De seguridad Y higiene Y a todas Las normativas Que hay vigente En lo que es El alojamiento De menores de edad Y de chicos Dentro de lo que es Un edificio público Y de los trabajadores También Porque el mismo riesgo Corren los trabajadores Cuando hablamos Hablamos de Todos los que integran La comunidad educativa Realmente Ahora Ángel ¿Qué tal? Mauro Jardón Te saluda Desde el gobierno De la provincia De Buenos Aires Continúan afirmando Que es El gobierno En la historia Que más ha invertido En infraestructura escolar ¿Esto se ha visto En algún Era mucho Lo que faltaba En relación A lo que se invirtió O es falso El hecho De haber invertido Tanto en infraestructura Nosotros Lo que vemos Es la La reducción Como viendo Es la De la misma Gravedad O de la gravedad Similar A la que teníamos Hace varios años Acá no estamos hablando De que Porque Hace dos años Hace tres años Acá viene Escuelas Que están demandando Hace diez años O cinco años Y el problema De De La cantidad De matrícula Que tiene Y que no dan abasto A los espacios físicos Realmente Es mucho tiempo Nosotros Le podemos responder Al gobierno Al gobierno de Vidal Diciendo Diciendo de que Si ellos Realmente Se ponen a recorrer La escuela De la matanza Ellos mismos Van a sacar La cruz Porque la realidad Va a desmentir Lo que ellos dicen De que se invirtieron Tanto Entonces hoy Estamos poniendo Este digamos Al aire Y al A conocimiento De todos La emergencia Que hay Y la situación De colapso Realmente De las escuelas Y Este Y las condiciones Indignas realmente De trabajo De condiciones De aprendizaje Y de Y de enseñanza Que hay en las escuelas O sea La realidad Lo va a desmentir Porque es esa La que tenemos No podemos decir De ninguna manera Que la inversión Mejoró la situación Porque Está dando Los resultados Contrarios A lo que A lo que Dicen los discursos Digamos Oficiales ¿Se entiende? Ahora Tuvo que pasar Esta desgracia En Moreno Para que Se empiece a hacer Realmente Esta Esta medida De protesta De no reiniciar Las clases En aquellos establecimientos Donde haya Serias deficiencias Hasta el viernes Los docentes Los alumnos Todos concurrían A estos edificios Cuando en realidad No estaban aptos Esta es la realidad Claro Claro Bueno Otra vez En la Argentina Tenemos que lamentar Muertes Que nosotros Consideramos Que no fue Ningún accidente Nosotros Esto lo damos Porque Tenemos que lamentar La muerte De los compañeros Que fue realmente Un abandono De la situación De condiciones De trabajo De los compañeros Y eso produjo Lo que produjo O sea Otra Otra explicación No tenemos Ni lo vamos a tener Porque La realidad Se expresa así Digamos Vos Vos no invertís Para mejorar O para tener El mantenimiento Que corresponde A tu casa Y tarde o temprano Bajo la Digamos Bajo la erosión Que produce Las condiciones Climáticas Y Y Y al mismo tiempo Va Corrompiendo Todo Digamos Eso Eso es lo que Produce Y lo que realmente Al dejar Abandonada La situación Producen estas cosas Esto fue Literalmente Un asesinato Laboral Si le tenemos Que poner un nombre Porque No se puede Admitir De que compañeros Que están Dando la vida Realmente Por la escuela Pública Tienen que pasar Por este estado De cosas Nosotros estamos Realmente muy golpeados Muy dolidos Y estamos también Con mucha indignación Con mucha busca Y queremos que La población Empiece a tomar Carta en el asunto Que acompañe A su docente Y que si tiene duda No le queda La mejor oportunidad Que acercarse A la escuela Más cercana A su casa Y observar Por su propia experiencia El estado En que se encuentra Donde van Los hijos De todos Los trabajadores Los hijos nuestros Así que En este caso Es lamentable La situación Pero bueno Recién nomás Estuvimos acá En la calle Peribe Y camino de cintura Con los padres De la escuela Número 6 Que hace dos meses Que no tienen gas En la escuela Estamos hablando De situaciones Extremas realmente Hicieron La mini una De reclamos De notas A todas las autoridades A todo lo que hay que hacer En cuanto Cuando se trata De estas cosas De estas situaciones Pero bueno No le queda otro remedio La situación misma De la desil Y del abandono Y del olvido Le lleva a tener que salir A una ruta Fuera de horario escolar Con los chicos En brazos Etcétera Porque bueno Esta situación De los dos compañeros De Moreno Potenció lo que es De alertar A las autoridades Que los edificios Estaban realmente Funcionando Porque los docentes Ponen el cuerpo Y tratan de garantizar La educación pública Ahí se explica todo Digamos Aún con mucho riesgo Ángel De las escuelas Que hoy tuvieron Que suspender las clases O tuvieron que ser evacuadas Mañana Tampoco Abrirán sus puertas Tengo Oído que Bueno Algunas Nos remitieron Algunas actas Que elaboraron Con los padres Y sus delegados Y sí No van a tener clases No van a asistir Hasta tanto Arreglen Los desperfectos Que tienen Algunos son más graves Que otras Otras pueden Sucranarse Durante el transcurso Del día ¿Sí? O quizás Esta tarde Capaz que A lo mejor El consejo O las autoridades Asistieron Para que La situación Se cambie A lo mejor Si es algo Más Más rápido De solucionar A lo mejor Mañana retomen Durante el turno Mañana O quizás El turno tarde O quizás Recién el jueves O quizás Recién el viernes O la semana que viene En el caso Particular de la escuela Por ejemplo Un caso concreto Después de las 140 Que es una secundaria Que se encuentra En Rafael Castillo La comunidad Ya hizo reclamo De un paredón Porque la escuela Se encuentra realmente Desamparada Desde el punto de vista De la seguridad Porque ahí entraron A robar en un fin de semana Entre jueves y viernes Esos casos Por ejemplo Nosotros Nos damos el tiempo Prudencial Para esperarlo Para ver si pueden Solucionar Ese inconveniente En particular Nosotros hoy Por ejemplo En el relevamiento Que hicimos En esa escuela En particular No vimos problemas De la columna Y realmente Lo que tienen Lo que tienen que dotar Para que nuestros alumnos Estén en condiciones Nuestros docentes También estén en condiciones Y que la comunidad Educativa Por fin La comunidad Educativa Tenga las condiciones En su escuela Y bueno Dejarla nada más Que la invitación Para mañana A todos los docentes De La Matanza Que asistan A la reunión De delegado Para aunar criterio Consensuar las medidas Y ver a ver Que se puede hacer Y de paso Tener todo el informe Ahí Del relevamiento De todo el distrito Así que bueno Le agradezco mucho Y bueno Muchas gracias Un saludo Ángel Que siga bien Gracias Hablábamos con Ángel Cáceres Secretario de Comunicación De SUTEBA Bueno La situación es realmente Terrible ¿No? Nos hablaba De que Al menos Así Como se decía antes A ojo Buen cubero 500 escuelas De la provincia De Buenos Aires Están con problemas Y teme quedarse corto Yo no le quise discutir Pero para mí Se queda corto Ya sabemos que sos pesimista No, no Para mí se queda corto Yo que soy realista Pienso lo mismo Y Mauro que es optimista También debe andar por ahí Acá en La Matanza Desde Bueno Hoy 40 escuelas No tuvieron clases Algunas Decidieron no empezar Y otras tuvieron que ser evacuadas Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca La Matanza La Matanza La Matanza La Matanza Gracias.